Música Música Esparme mites en el calçai que foguen Esparme mites en el calçai que foguen Cáfanté de venir, cáfanté de ciência Cáfanté de venir, vico i testia Cáfanté de venir, cáfanté de ciência Camasada, maripigui, batia Mocuyuna, una, tanda, nao, paz Hasta mami data, aji, jes, jes, jes Adi, moro, una, tanda, aplica, paz Soma, yura, una, tanda, y chari, chal Adi, moro, una, tanda, aplica, paz Soma, yura, una, tanda, y chari, chal Yajah, huwa, una, tanda, y chari, chal Kino, amurito, salam, urutan Alas, mamat, igos, seba, tanda, paz Adi, moro, una, tanda, y chari, chal Amat, mamat, igos, seba, tanda, paz Adi, moro, una, tanda, y chari, chal 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 Adi, moro, una, tanda, y chari, chal